¿Qué preocupa la ley de seguridad vial? Nos preocupa mucho que no incorpore este presupuesto la nueva ley de seguridad vial. Recordemos que San Rafael tiene el índice de mortadad vial más alto de la provincia y es uno de los únicos departamentos que ha judicializado esta ley y que no quiere implementar la policía vial municipal. Vemos que otros intendentes del Gran Mendoza y del Sur Mendozino implementan y el Este mismo, como es un plan de bicicendas acorde a lo que es la ciudad y al desarrollo urbano de la misma y hoy no está, se vuelve a reiterar lo que decía Gustavo. Vemos obras que se reiteran año tras año y no hay obras nuevas que hagan un municipio moderno y sustentable y eso la verdad que lo detectamos con una gravedad. El otro tema que es muy importante y que no ha puesto en pie y que no ha puesto en eje el municipio es iniciar un plan de modernización y iniciar un expediente electrónico. El mismo tampoco está presente. Además, un proyecto de la concejal Caballero que fue rechazado y que se ha puesto en eje toda la provincia, que es la oficina de adopción municipal, tampoco se pretende instalar. Hay muchas incongruencias entre lo que dice el municipio y lo que hace efectivamente en las cuentas fiscales. Pasando al tema de la revisora de cuentas, donde Gustavo manifestaba que el otro temario que se trató, nosotros detectamos muchas falencias, muchas falencias en la contratación de vehículos, lo cual no fue compartido por oficialismo. Se duplica la contratación de vehículos y hay dos, tres o cuatro licitaciones que involucran los mismos vehículos. Y lo otro llamativo, y para remarcarlo, es que llamativamente la contratación de vehículos aumenta en años electorales. Hoy, en conjunto con el bloque, decidimos remitir estos dictámenes, lo que hace la revisora de cuentas, a la oficina administrativa de ética pública de Mendoza, creada recientemente, que es la oficina anticorrupción, y remitirla a la Fiscalía de Estado, porque entendemos que son oficinas que pueden llegar a emitir algún dictamen diferente o quizá más positivo respecto que el Tribunal de Cuentas.